Salud y bienvenidos a 31 días de Halloween. Hoy 6 de octubre les voy a recomendar esta película que para mí es una de las mejores películas de horror. Y no solamente eso, recientemente hicieron un estudio y aparentemente es la película más aterradora en la historia del género, ya que hicieron estudios en los que captaron las palpitaciones de las personas mientras veían esta película y realmente han sido las palpitaciones más aceleradas que se han registrado en un ser humano mientras está viendo una película. Y la película a la que me refiero es la película Sinister. Esta película es dirigida por el director Scott Derrickson. Scott Derrickson ahora es conocido como la persona que dirigió la primera entrega de Marvel, de Doctor Strange. Sin embargo, su comienzo fue en el horror y recientemente volvió a colaborar con Ethan Hawke porque Ethan Hawke protagoniza la misma en una película más reciente, The Black Phone. Así que Scott Derrickson volvió a sus comienzos en el género del horror. Así que con esta sexta recomendación de la película.